En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. La formación continua ya no solo es una posibilidad, sino una elección para quienes optan por posicionarse en un nicho laboral propio. Instituciones como la Universidad de Morelia en la capital michoacana cuentan con opciones para ello. Bueno, la Universidad de Morelia tiene una gran diversidad de diplomados. Así también tenemos seis maestrías y tenemos 11 licenciaturas. De acuerdo con Ariel Muñoz, rector de la Casa de Estudios, los programas de educación continua que ofrece la institución permiten una formación en materias innovadoras. En cuestión de la formación continua, básicamente le estamos apostando a cuatro áreas como institución. La primera es todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y de arte digital y dispositivos móviles. La segunda es lo que tiene que ver con el área de la salud y tecnología de la salud, incluso áreas como la atención psicológica. Asimismo, existen opciones para quienes deciden una educación con miras humanísticas y cercanas al arte. Hay otra área de humanidades muy fuerte en la cual nosotros tenemos una maestría en historia del arte, por ejemplo, que es la única maestría que hay en la región al respecto. Y por último tenemos maestrías que tienen que ver con la parte de negocios, que tienen que ver con el desarrollo y posgrados, con innovaciones de negocios. Para este nuevo ciclo escolar, Muñoz Prado señaló que se prevé que la matrícula estudiantil se incremente de forma significativa. Pues estamos buscando para este verano que la Universidad de Morelia llegue a 1.500 personas en su población total. Evidentemente estamos apostando por las nuevas carreras como son medios interactivos, ingeniería en videojuegos y la apertura de la primera generación del posgrado en arte digital y efectos visuales. Durante el ciclo escolar 2012-2013, la UDEM tuvo 550 participantes tan solo en los posgrados. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV